Amigos de canal rcn.com, estamos desde la alfombra roja de los premios Platino 2021, muchas estrellas van a desfilar por esta alfombra y además nominados de varias producciones, una de ellas es colombiana y es el robo del siglo, hablamos además con Marcela Benjumea, tenemos una entrevista exclusiva con ella y muchos más artistas del cine, la televisión iberoamericana, ¿quieren saber todos los detalles, de los looks, de todo lo que pasa en la alfombra? Aquí los tienen todos. Maite, ¿cómo estás? Canal rcn.com, Colombia, ¿cómo te va? Maite, bienvenida a canal rcn.com y quería preguntarte, y es que todos, me incluyo, crecimos contigo y además tú has crecido profesionalmente y nosotros también, la generación rebelde, ¿de qué te sirvió ser rebelde en tu carrera para alcanzar lo que hasta hoy has alcanzado? Creo que definitivamente ha determinado el que uno tiene que tomar decisiones y el que uno tiene que tener la claridad y la seguridad para hacer las cosas que uno quiere, aunque no se sepa qué es lo que va a suceder y aunque no se sepa cuál va a ser el resultado, porque uno no puede tener el control de todo, pero sí la intención, las ganas, el luchar, el trabajar, el moverse del lugar, el no quedarte en tu zona de confort, creo que ese es el reto que tenemos cada día, el reencontrarnos con nosotros mismos para hacer lo que nos apasiona y poder entregar lo mejor de nosotros. Precisamente estás acá en Los Platinos y además has protagonizado, bueno, muchas producciones, pero en Oscuro Deseo también muestras esa madurez de la que estaba hablando, ¿cómo fue tu experiencia de grabar esa producción y además de estar ahora en España? Porque si no estoy mal por estas tierras, vas a estar muy a menudo por estos días. Sí, la verdad es que Madrid, España para mí ha sido siempre como una casa, he tenido la oportunidad de compartir en distintas etapas de mi vida con el público español y pues me ha llenado de aprendizajes y de retos. Hace dos meses estuve aquí filmando una película, una producción española con un elenco increíble y pues todo esto obviamente nutre y sigue dando herramientas para prepararnos más, porque al final uno nunca termina de aprender y uno nunca termina de sentirse 100% seguro. Cuando haces lo que te gusta y cuando se trata de emociones y cuando te dedicas a contar historias y a darle vida a un ser que está escrito en una hoja y en un papel, pues no tienes el control de nada, en realidad se vuelve algo súper vulnerable y susceptible porque estás trabajando con tus emociones y por eso me encanta esta carrera, creo que es una profesión que nos permite pues llenarnos de pasión cada vez que volvemos a empezar y Oscuro Deseo también fue así, fue un reto, fue un personaje nuevo y una oportunidad de moverme de lugar y de crecer como actriz, como mujer y pues una escuela más. Bueno, finalmente, si te mueves de lugar, te esperaremos pronto en Colombia, inclusive con RBD, ¿sí o no? Ojalá, me encantaría, ojalá que sí. Bueno, Maite, muchas gracias por estar en Canal de Receno. Gracias, muchos besos y gracias siempre.